Fórum Análisis Sí, doctor Daniel, es importante señalar varios aspectos. En primer lugar, pues uno de identificar si está obligado o no a reportar información exógena. ¿Cómo me doy cuenta yo? Pues mirando las resoluciones. Digamos que para el año 2014 habremos de observar la resolución 219 y para el año 2015 la resolución 220, ambas expedidas por la DIAN el pasado 31 de octubre del año 2014. De manera pues que identificando mi condición de obligado o no a reportar, entonces tendré la condición y digamos la decisión de actualizar el RUT. Es decir, si yo tengo que reportar información exógena y nunca lo he hecho, pues lo primero que tengo que hacer es actualizar el RUT y disponer digamos de la información que requieren esas resoluciones. Entonces, por lo tanto, debo saber si estoy obligado y qué debo de reportar. Eso es lo primero. Estoy obligado, qué debo reportar. Actualizar el RUT y preparar la información. Esa información, ¿cómo se prepara? Con base en las especificaciones técnicas que establece cada resolución. Esas especificaciones técnicas entonces se tienen que hay que leer las resoluciones para saber qué tipo de información y una vez se tenga esa especificación técnica, pues cumplirla, preparar la información, utilizar los prevalidadores que nos permite la DIAN. En este momento ya tenemos el prevalidador tributario para la información exógena del año 2014. De manera pues que se puede bajar de la página de la DIAN y allí montar los diferentes formatos con la información de que disponga la empresa. Saber también cuáles son los literales. Entonces, esas resoluciones van ligadas con el estatuto tributario a partir de los artículos 623 y siguientes hasta el 631-3 creo. Ahí están la información que se debe reportar y entonces yo ya sabiendo que estoy obligado, identifico qué información reporto, organizo la información, la organizo de tal forma que cumpla las especificaciones técnicas de la resolución, digamos, organizo los formatos y conceptos que me pide la resolución y ya teniendo la información en Excel, entonces utilizo el prevalidador que la DIAN me facilita. Entonces, preparo la información en el prevalidador, organizo que mis equipos y mis sistemas de información, digamos, por lo menos los equipos estén cumpliendo con los requerimientos técnicos para envío de información por envío de archivos. Recordemos que si estamos obligados a reportar información exógena, esa información la debemos de entregar en condiciones normales a través del envío de información por envío de archivos que dispone la página de la DIAN. Entonces, sabiendo ya todo ello y teniendo ya la firma digital del representante legal que es quien firma los formatos, entonces, lo que debo hacer es entregar la información, digamos, a través de este sistema y pues hay que tener mucho cuidado de hacerlo con tiempo prudente, sobre todo la preparación de la información, la adecuación de los equipos y del hardware en general de la empresa para poder reportar información, de manera pues que no nos cojan los vencimientos sin hacerlo, porque ya hablaremos más adelante del tema sancionatorio que es bastante oneroso y entonces la información hay que tenerla con el tiempo suficiente para poderla validar, para poderla depurar y sobre todo para poderla reportar de acuerdo con las especificaciones técnicas que nos exige la administración tributaria. Doctor Campo, nos queda bastante claro en todo esto, este tema ya de los aspectos básicos, aspectos generales que nuestros suscriptores deberán tener en cuenta para efectos del reporte de información exógena. Hablamos ahora ya de un tema que es también importante y que es el medio por el cual se realiza dicho reporte, que es los archivos XML. Básicamente tenemos que ver cómo están compuestos, cómo se componen estos archivos y en qué consiste. Me gustaría por tanto, doctor Campo, que nos indicara por favor cómo se compone un archivo XML, esto teniendo en cuenta pues hasta el 2014, porque no sabemos con todo esto de la DIAN si surtan algunas modificaciones y demás o la forma de realizar dicho reporte. Claro, sí, doctor Daniel. Ya para el 2015 tenemos archivos planos, pero el archivo XML es el que vamos a utilizar hasta el año 2014. Este es un archivo, una extensión de 33 caracteres como vemos en el slide. El archivo XML se compone de varias partes. Miremos el slide donde nos muestra cómo es la estructura de un archivo XML. Fíjense que en el encabezado tiene la palabra D, muisca, en D mayúscula, tiene ocho caracteres. En la parte está separado por un guión bajo. Después dice el formato, la versión del formato que empieza con cero. Para el caso del ejemplo de 0.10.0.1, perdón, 0.10.10 dice el slide, ese es el formato. Y esos son siete caracteres. Incluye la versión, es muy importante la versión del formato, que en este caso para el ejemplo es 0.7 y tiene dos caracteres. Después dice el año de envío, para el ejemplo 2013, tiene cuatro caracteres. Vamos sumando, 8 y 7, 15, 15 y 2, 17, 17 más 4 dan 21. Sigue el número del envío, que son ocho caracteres. Y ahí nos va dando 29. Y finalmente, la extensión del archivo, que es .xml, incluyendo el punto, 29 más 4, da exactamente los 33 caracteres, que es el formato tipo xml, con el cual hasta el año 2014 se reporta la información exógena. Déjeme hacer un comentario adicional, doctor Daniel. Dentro de todo esto que hablábamos de definir, digamos, qué se debía hacer y cómo se debe reportar información, resulta muy pertinente hacer un comentario adicional, es el equipo de trabajo. Es muy importante que la administración tributaria de la empresa, digamos, el equipo tributario de la empresa, defina las personas, los responsables, las tareas de reportar información, se forme un equipo de trabajo bien competente, y pues que no solamente involucre el personal contable y tributario, sino que hay apoyo de las áreas de TICS, las tecnologías de información y comunicación de las empresas, y obviamente, dependiendo de la estructura de la empresa, hay diferentes áreas que apoyan el reporte, dependiendo también del sistema de información que se tenga, porque hay empresas que tienen, digamos, un sistema de información general, donde está, digamos, no hay, digamos, es una sola estructura, y entonces la información es unificada. Entonces, hay otras empresas donde trabajan como por áreas de responsabilidad, pero igualmente la contabilidad también está segmentada. Entonces, no hay integración de datos. Dependiendo de si hay integración o no de datos, eso va a depender de la estructura del equipo de trabajo, porque pueda que la información se tome directamente del software, o sea, que haya que pedirle a algunas áreas de la empresa, porque la empresa no trabaja, digamos, de una forma consolidada con la estructura funcional, en materia de información. Eso es bien importante tenerlo presente para lograr el éxito de tener esta información con el tiempo y la suficiente validación y la decantación de la información para reportar oportunamente y completamente la información exógena. Doctor Campo, muchísimas gracias por su análisis. Algunos aspectos que es importante tener en cuenta, ya que debemos realizar el reporte de información exógena, cómo debemos hacerlo precisamente de una forma adecuada. Todo usted lo puede encontrar en Forum, en nuestro análisis, en nuestro especial, ingresando a la página web www.forum.com.co Bueno Primitivo, empieza prendiendo tu computador e ingresando a tu buscador preferido. Listo, ya me metí a Google, ¿ahora qué? ¿Te acuerdas de esas normas, oficios, leyes, decretos y artículos que llevas buscando mucho tiempo entre muchos papeles? Claro, no es que así me gasto la mitad del día y nunca encuentro el que estaba buscando. Te vamos a ayudar. Escribe en la barra de búsqueda el número de la norma, ley, decreto, oficio o artículo, o el tema que estás buscando, seguido de la palabra Forum. Forum, Forum Primitivo, no Forbum, Forum. ¿Y así de fácil encuentro todo? ¿Y listo para descargar? Sí Primitivo, solo a un clic encuentras todo lo que necesitas cuando lo necesitas con Forum.